Muchas ganas de verla, esta noche se preestrenó, mañana llega a los cines, Pilar Palomero, Carla Killer, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Imagino que nervios ya no hay porque ya ha sido presentada en festivales, o sí, siempre hay nervios. Pilar. Sí, muchos nervios y más aquí, claro, esto es Zaragoza, esto es mi casa, donde está mi familia, mis amigos, y con muchas ganas de presentarla y para Carla un poco también porque Carla es de Teruel, de Obón, sos su familia, y viene todo el mundo, ¿no? Sí, hoy viene gran parte de ellos, familiares y amigos, y pues muchas ganas ya de que la puedan ver. Bueno, esto es lo que se dice, jugar en casa, ¿no? Sí, ¿no? Como mínimo sabemos que tendremos un abrazo cuando termine la proyección de todas nuestras familias. Sí. Bueno, de momento ya se juega con ventaja porque las críticas están aplaudiendo esta película. Tenemos ya reconocimiento a Carla Killer con esa concha de plata, Carla, que se acaba de estrenar como actriz. Sí, fue todo una emoción y una alegría que te pueda dar este premio y encima siendo tu primer papel, ¿no? Que yo no tenía experiencia en esto. Y también pues agradezco mucho a Pilar que haya dejado todo el peso y todo en mí, ¿no? Que yo no había hecho nada antes de tema interpretativo y tal, o sea que muy agradecida. Vamos a contar cómo llegasteis a dar con Carla. ¿Pilar? Pues nosotros lanzamos un casting para buscar a una chica, buscábamos a alguien de unos 14, 15 años para interpretar a Carla. Se llamaba así en el guión. Una chica embarazada de 14 años, bueno, embarazada y madre. Y bueno, Irene Roque, la directora de casting allí en Barcelona, me envió un día un link de Instagram donde salía Carla bailando y me dijo, mirad a esta chica. Ella es, ella puede ser, ¿no? Sí, y ya quedamos con ella, nos vimos allí en la oficina, hicimos un montón de pruebas, ¿verdad? Porque el papel de que hace Carla es, ya sobre guión, ya teníamos muy claro que era muy difícil, ¿no? Lleva, como ha dicho Carla, todo el peso de la narración y luego además tiene que llegar a emociones extremas y muy complicadas, a veces en la misma escena. Y en el casting Carla ya nos dejó con la boca abierta y luego ya en el rodaje, pues todavía más. Además es que Pilar sí que estuviste en ese centro, ¿no? De mujeres, de chicas, de niñas casi, adolescentes embarazadas, empapándote de lo que ellas han vivido para poder transmitirlo en esta película y entiendo que luego Carla tuvo que hacer lo mismo, porque es que hay que ponerse en la piel de una chica embarazada, pues es que es una adolescente, casi una niña. Sí, a ver, yo en verdad cuando hice el rodaje no las conocí. Yo a ellas no tenía contacto con ellas porque querían separarnos y que mi primera visión hacia ellas fuera la que Carla tiene en la película. O sea, esa escena en la que ellas cuentan sus historias es de verdad cuando Carla las conoce en primera persona. Y también valoro mucho que ellas hayan tenido todo ese gran, una gran fuerza y una gran alegría para contar sus historias de la mejor manera posible. Y encima estaba ahí pues todo el equipo apoyando. O sea que sí, la verdad es que ellas han sido mi guía en este trayecto para ponerme más en el papel de Madre Adolescente. Hombre, lo que estás contando, que Carla descubriera en ese momento, también eso lo que le da es mucha autenticidad a la película. En las últimas horas he escuchado a Carlos Bollero diciendo maravillas de ti, que no sepas. Y ahí es nada porque ya sabes cómo es. Bueno, sí que hicimos muchas cosas de este tipo. Aquí la idea era que, a ver, porque es que las protagonistas del centro, ellas han sido madres en la adolescencia y han convivido en un centro. Menos una de ellas, Claudia Dalmau, que interpreta a Raquia, la compañera de cuarto. Pero igualmente, lo que hicimos fue recrear esa cosa que sucedía en el centro de verdad. Y era que las chicas que estaban ya internas sabían que iba a llegar otra compañera. Entonces preguntaban un montón de cosas. ¿Y de cuánto tiempo está? ¿Y de dónde viene? ¿Y tiene novio? Entonces hicimos esto un poco para así, para que en el momento de que grabáramos la escena, se pudiera sentir su timidez, el miedo. Y para mí era también muy importante que es el momento para mí en el que Carla se da cuenta de lo que se le viene encima.